Gracias por recibirnos y bueno, os decía que soy Hilara Cero, soy la vicepresidenta de la Asociación Española de Cáncer de Páncreas. Es la asociación que va dirigida especialmente a familiares y pacientes y yo estoy aquí hoy porque mi padre falleció de cáncer de páncreas. Tenía unos síntomas un poco inespecíficos, le dolía la espalda, había perdido peso. En el médico de cabecera le habían notado que había bajado un poco de ánimo. Entonces, bueno, yo pensaba que yo estaba aquí en Madrid, él estaba ahí en Asturias, estaba un poco depre porque acababa de tener yo a la niña, quería ver a su nieta, esas cosas. Pues no te preocupes, papá, que ahora cuando vaya yo en verano seguro que te animas. Y para lo de la espalda, pues te voy a pedir cita en el fisio y vamos a intentar comer un poquito más y demás. Y esto, pues la última semana de julio, pues yo ya me subo para Asturias por fin para que todo se arregle. Y resulta que cuando llego veo que sus ojos están amarillos y decido llevarle a un médico para ver qué estaba pudiendo pasar. Y nos dicen que es un tema seguramente del hígado, porque tienen que hacer una analítica y que ya le dirán, ¿no? Bueno, yo como acababa de llegar y venía fresca, pues dije, mira, vámonos directamente al hospital y que te hagan la analítica allí. Salimos de dudas y descansamos el fin de semana, ¿no? Bueno, pues entró en el hospital. Solo le dejaron salir ya dos días para cambiarse de ese hospital de Gijona al hospital de Oviedo, que era el de referencia, que era el UCA, y falleció menos de un mes después, el 3 de septiembre. Esto es la realidad del cáncer de páncreas y de todos los pacientes y familiares que atendemos en la asociación. Lamentablemente, os voy a dar las cifras para que os hagáis un poco la idea, porque, bueno, se me había pasado que, bueno, pues que todos los que participamos en la asociación lo hacemos de manera altruista, que hemos sido declarados una asociación de utilidad pública y que está fundada por una paciente que falleció, ¿no? Queremos dejar muy claro que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más estancados, es el único tumor maligno cuya mortalidad aumentada en los últimos años en ambos sexos, ¿no? Entonces, pues hay más de 9.252 personas que esperan que sean diagnosticadas este año en España, pero el dato más duro no es los que van a ser diagnosticados, sino los que van a fallecer, ¿no? De los cuales 8.420 morirán antes de 5 años, más del 10%, ¿no? Sobrevivirá, ¿no? Y luego en cuanto a causa de muerte por cáncer de este tipo de tumores, pues el cáncer de páncreas está pues por encima del de mama o del próstata, que quizás son los cánceres que más todos conocemos, ¿no? Y por eso quería daros como la foto de una comparativa de que realmente es verdad que el cáncer de mama, pues afecta a muchísima población, ¿no? Son 34.750 personas diagnosticadas de cáncer de mama, de los cuales fallecen 6.652. Sin embargo, de cáncer de páncreas son 9.252 las personas diagnosticadas y fallecen 7.427 personas, bastante más que de cáncer de páncreas. Entonces, queremos trasladaros este problema, ¿no? De ese estancamiento en el tema de la evolución. Mis compañeros, os hablarán de cómo está la investigación ahora mismo y de cuáles son las propuestas que desde aquí os queremos hacer, las tres asociaciones, para ver si podemos revertir estas cifras, ¿no? Os dejo con Emma, que viene en representación de AEG, para hablaros de la investigación, ¿no? Sí, bueno, os voy a centrar un poquito quizás en un ámbito un poquito más médico, pero bueno, voy a tratar de hacerlo relativamente sencillo para que todos entendáis. Y bueno, pues con los datos que nos ha presentado Lara, simplemente decir que algo tiene que cambiar, porque no podemos seguir así. Y es que además, si miramos un poquito al futuro, ya nos estamos planteando que en estudios que, bueno, pues que en estudios que van apareciendo, se cree que en el año 2040 ya el páncreas no va a ser ni la tercera ni la cuarta causa de mortalidad por cáncer, sino que ya en el año 2030, o sea, en siete años, va a ser la segunda causa asociada a muerte por cáncer. Por tanto, creo que tenemos que hacer algo para cambiarlo. ¿Y qué es esto que podemos hacer? Bueno, pues realmente, como contaba Lara con su propia vivencia, realmente los síntomas son muy inespecíficos. Es muy difícil saber qué paciente con los síntomas que nos cuenta tiene por debajo un cáncer de páncreas, pero creemos y es necesario llegar a tener un diagnóstico precoz de estos pacientes, porque es lo que va a cambiar el pronóstico, si somos capaces de diagnosticarlos pronto, de poder operarles y de ofrecerles un tratamiento adecuado. ¿Cómo llegaríamos a tener un diagnóstico precoz? Bueno, tenemos que ser capaces de identificar esas personas que consideramos de alto riesgo, aquellas personas que tienen una susceptibilidad genética de base, que tienen antecedentes familiares de cáncer de páncreas o incluso de otros cánceres que ya vamos viendo poco a poco que se van relacionando también con el cáncer de páncreas y, por supuesto, aquellos pacientes que nos van contando unos síntomas que no nos acaban de encajar, pues esas pérdidas de peso, esos dolores de espalda inespecíficos. Bueno, pues son cosas que nos tienen que hacer saltar la alarma, pero claro, no podemos hacer un diagnóstico a todas esas personas que vienen porque son síntomas muy generales. Entonces, aquí tenemos el santo grial, en lo que queremos profundizar, en lo que queremos aumentar nuestra capacidad de investigación y ser capaces de detectar y de descubrir nuevos biomarcadores. Aquí, sobre todo, tiene papel la biopsia líquida. La biopsia líquida es un análisis de sangre. Yo creo que ya lo vais oyendo hablar o se va leyendo en la prensa o en los distintos estudios que, mediante analíticas de sangre, vamos a ser capaces o somos capaces de detectar personas que tienen determinado tipo de tumores. Pues bueno, esto todavía no se ha descubierto mucho para el páncreas, pero estamos en ello. ¿Y por qué creo que son importantes? Os traigo este estudio. No voy a adentrarme mucho. Es el estudio Pathfinder. Son unos resultados preliminares que se publicaron el año pasado en el Congreso de Oncología americano. Y bueno, pues aquí veis, escogieron a unos 4.000 pacientes completamente asintomáticos, como si nos hacemos una analítica aquí todos los que estamos en esta sala y, bueno, algunos más. Y les miraron, bueno, pues unas sustancias que ellos habían ya detectado que podrían detectar cáncer. Bueno, pues lo que vieron son resultados muy preliminares, ¿vale? Por eso traigo lo que puedo traer hasta aquí. Bueno, pues vieron que en un 1,5% de los pacientes, vuelvo a repetir, población sana y una analítica de sangre algo cero invasivo, diagnosticaron lo que ellos llamaban señal cancerosa. A día de hoy están investigando a sus 62 pacientes, pero ya han descubierto 18 pacientes con cáncer, más de la mitad de todos los pacientes diagnosticados con cáncer en estadios precoces y curables, ¿vale? Libres de enfermedad, a los que les podemos hacer algo desde un inicio sin llegar a los datos tan horribles que nos ha presentado Lara. Y luego, bueno, pues otras técnicas que, claro, si mejoramos la precisión de las técnicas diagnósticas, mejoramos nuestras máquinas y nuestro software de detección de tumores, escáneres, resonancias, endoscopias. Si somos capaces de ir perfeccionando esas técnicas, o incluso utilizando la radiómica, imágenes moleculares, vamos a ser capaces de detectar por imagen antes esos tumores y poderles ofertar un tratamiento mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque los tratamientos precoces, en el cáncer precoz, es lo único que ha demostrado el cambio de supervivencia. Pero tampoco es pan para todo el mundo. No podemos estar tratando una cirugía de páncreas. Sabemos que si lo hacemos en un centro especializado, si se focalizan esas cirugías en determinados centros, la supervivencia de los pacientes cambia de un 5 a un 30%. ¿Por qué? Porque lo están operando cirujanos que están operando y en continuo tratamiento a estos pacientes. Entonces, tienen mejores técnicas, mejores materiales. Entonces, hay que crear centros especializados. Y luego, por supuesto, porque la neoadjuvancia y la adjuvancia, que son los tratamientos quimioterápicos que se administran a este tipo de pacientes, se tienen que dar en centros de referencia donde se maneje un alto porcentaje de estos pacientes. Porque no todo el mundo puede tratar todo. Nos encantaría, pero las cosas no son así. ¿De acuerdo? Entonces, hay que crear estos centros especializados. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido en el cáncer de páncreas? Pues bueno, fijaros, esto es simplemente la curva. Si hacemos una búsqueda rápida de los artículos que aparecen sobre cáncer de páncreas, vemos que existe interés. O sea, que la comunidad científica quiere hacer algo para poder investigar y cambiar el paradigma. Pero, como todo, nos encontramos que no existe una financiación específica para este tipo de tumor, sino que estamos ante una financiación competitiva con otro tipo de tumores que tienen quizás una más prevalencia y tenemos que competir con ellos. Por lo tanto, el presupuesto asignado al cáncer de páncreas apenas llega para poder desarrollar una investigación en condiciones. Así que, ahora cedo la palabra al doctor Reyes, que él como vocal de pacientes también de la Asociación Española de Gastroenterología está en contacto con los pacientes, sabe qué es lo que necesitan. Y bueno, yo creo que va a acabar de englobar un poquito todo lo que os hemos presentado hasta ahora. Muchas gracias, Emma. Bueno, ante todo… ¿Me escucháis bien, no? ¿Sí? Sí, sí, he apretado. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale, vale. Un poco el concepto importante sería… ¿Por qué? Entre los diferentes tipos de cánceres que podíamos haber venido a explicar en esta comisión de salud hemos elegido el páncreas. La Asociación Española de Gastroenterología tiene relación con diferentes cánceres de diferentes tipos. Ya nos sacamos cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de vesícula biliar, cáncer de colon, cánceres mucho más frecuentes que este. ¿Por qué en la primera vez que venimos aquí a esta comisión hablamos de cáncer de páncreas? Porque es el paradigma de cáncer, del cáncer más agresivo al que se enfrenta una persona o al que se puede enfrentar una persona. Tiene una tasa de supervivencia inferior al 5% a los 5 años. Y las opciones de tratamiento son mínimas cuando se realizan los diagnósticos y además hemos tenido nulos avances durante los últimos 30 años. Por lo tanto, estamos frente al paradigma de lo que llamamos un cáncer estancado y un cáncer de altísima agresividad. Entonces, si hemos querido poner el foco en algún sitio, lo hemos querido poner en este cáncer porque es el cáncer que necesita recursos de manera más urgente para tratar de mejorar esa situación. Por lo tanto, eso entra dentro del concepto de sensibilizar a la sociedad. Nosotros sabemos eso, pero a veces no hemos sido capaces de transmitirlo adecuadamente a la sociedad, a la sociedad en general y, digamos así, a las entidades que tienen capacidad para tomar decisiones que pueden influir en ese aspecto, en esa disponibilidad de recursos. Por lo tanto, este punto nos ha parecido importantísimo a la hora de elegir esto y como primer mensaje un poco para llevarse a casa. Queremos hablar también de un punto que es fundamental, que es la investigación como herramienta para conseguir mejorar el pronóstico de los pacientes. ¿Por qué? Por dos motivos. A través de la investigación hemos aprendido con otros cánceres, por ejemplo con el colon o con la mama, que podemos conseguir dos cosas importantísimas, que son, uno, hacer diagnóstico precoz. En el cáncer, la palabra cáncer no equivale a muerte, equivale a enfermedad. Si nosotros somos capaces de diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales, la podemos curar. Eso lo hemos conseguido ya con muchos tipos de cáncer, por desgracia, no todavía con el páncreas, pero cuando consigamos mejorar el diagnóstico precoz lo podremos hacer también. Por lo tanto, mejorar el diagnóstico precoz y mejorar los tratamientos. Pero para conseguir eso, para conseguir investigación que permita hacer esas dos cosas, hacen falta recursos económicos. Sin dinero no podemos financiar la investigación, sin investigación no podemos conseguir estos objetivos. En tercer lugar, es fundamental, y hablamos también de la atención primaria. La atención primaria es el elemento central de funcionamiento del sistema sanitario en España, del sistema sanitario público, y sin un correcto funcionamiento de atención primaria, que ha sufrido muchísimo con la pandemia, no podemos conseguir un correcto funcionamiento de los programas de diagnóstico precoz. Por lo tanto, hablar de primaria en este aspecto es fundamental. Y un tema que también ha comentado Emma, que es el tema de los centros de referencia. Este tipo de cánceres de alta agresividad y que no son, digamoslo así, de altísima prevalencia, requieren de centros específicos donde se pueda centralizar la asistencia, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento. Porque está ampliamente demostrado que centralizar la asistencia cuando hay pocos casos a los que someter tratamiento es fundamental para conseguir mejorar la eficacia de los tratamientos y, digamoslo así, la eficiencia, disminuir la tasa de complicaciones y, sobre todo, lo que perseguimos más, que es mejorar la supervivencia de los pacientes. Yo vuelvo a hacer referencia al dato que han dado las compañeras, 8.400 casos diagnosticados al año, 7.800 muertes al año por cáncer de páncreas. O sea, estamos hablando, por lo tanto, de un cáncer que es devastador en las personas que lo sufren y, por lo tanto, poner el foco en él nos ha parecido fundamental. Y, en este aspecto, también, es decir, un último punto tal vez que es poner el énfasis también en la necesidad de facilitar el acceso a los tratamientos. Hay tratamientos de última generación que van apareciendo, que a veces se tienen que pedir como medicación extranjera, se tienen que hacer cosas un poquito especiales para lograrlos. Esto sería un punto que también habría que facilitar. Por lo tanto, esa es un poco la conclusión a grandes rasgos. Sensibilizar sobre la importancia del cáncer de páncreas, transmitir la información de lo terrible que es en las personas que lo padecen y, sobre todo, conseguir recursos para investigar en cáncer de páncreas para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Estos son los grandes objetivos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y vamos a pasar al turno de portavoces para que puedan también intervenir y plantear sus reflexiones. En base a los grupos parlamentarios que vemos, que veo, pues sería el grupo parlamentario de Vox. Sí, el señor Salva. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la comparecencia. La verdad es que las cifras que ustedes han dado es tumbativa. Entonces, desde Vox, lo que sí nosotros hemos dicho varias veces, es que somos partidarios de que cada hospital publique sus resultados. Entonces, lo que nos parece muy bien, y es un tema que nosotros apoyamos y apoyaremos, es que se centralicen los tratamientos, digamos, de las patologías, digamos, yo calificaría de difíciles infrecuentes, puesto que la cirugía de páncreas la conozco bien. La conozco bien porque cuando era joven yo me dediqué al trasplante de riñón y de páncreas. O sea, sé perfectamente lo que es un páncreas, la dificultad que lleva. Sé que por la infrecuencia de la patología, los servicios de cirugía general se tendrían que especializar. O sea, si hay un centro, pues que lo haga. Por ejemplo, en Mallorca, si hay un centro, pues tendría que ser el centro de referencia. Sé que eso implica algunos piques y guerras entre distintos hospitales y grupos quirúrgicos. Conozco muy bien el tema. Pero bueno, primero está el paciente. O sea, nosotros lo hemos dicho no solo con el tema de cáncer de páncreas, sino con distintos tratamientos, como pueden ser trasplantes de riñón, como pueden ser distintos tratamientos CAR-T o distintos tratamientos. Como el otro día vino aquí una comparadicencia que me gustó muchísimo, que es de la AME, la atrofia espinal amiotrófica, creo que se llama, cuyos tratamientos también se tienen que especializar. Bueno, se tienen que decir. O sea, que nosotros somos muy partidarios de esto. Después también otra cosa que habéis tocado es el tema de la medicina primaria. El mantra que decimos nosotros de la medicina primaria, porque los pobres son héroes. O sea, yo a los médicos de primaria siempre me descubro entre ellos. A ver quién es el guapo de entre los médicos. Estamos aquí que es capaz de ver 50 pacientes en una mañana. Como os podéis imaginar, cuando ya lleva el 15 o el 20, está que no puede más. Entonces, él ya ni piensa en el cáncer de páncreas, en el cáncer de próstata. Creo que es un tema político a solucionar cuanto antes. Se habla mucho, pero la verdad es que se hace poquísimo y reconozco que es el pilar. O sea, es fundamental. O sea, quiero decir, habría que ir ahí. En España tenemos un sistema público hospitalario que es de primerísima calidad. Pero la primaria está como enrocada. Habría que hacer… Bueno, aquí no voy a hablar de la primaria. Solamente remarcar que entre lo que ustedes han dicho, el diagnóstico precoz y los marcadores. Y la investigación de los marcadores pensamos que es en lo que habría que incidir. Y yo pues les animo muchísimo a los gastroenterólogos, que sé que sois muy investigadores, como los quirúrgicos, que nos encanta operar y nada más, a incidir en ese tema que opino que es fundamental. Es decir, hay que sacar un PSA del cáncer de páncreas. Y yo les animo a esto y muchas gracias por la comparecencia. Muchas gracias, señor Salva. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Velasco. Muchas gracias, presidenta. Y en nombre del Grupo Parlamentario Popular darles la bienvenida, agradecerles la información que nos han facilitado y, sobre todo, este enfoque multidisciplinar, contando la experiencia de paciente y luego lo que es desde el ámbito clínico, pues las dos aportaciones que nos han hecho. Y Emma Martínez empezaba diciendo que algo tiene que cambiar. Y yo creo que es que, además, mucho más después del paréntesis este que hemos tenido con la COVID, ¿no? Porque todo lo que llevan y tienen muy bien identificado, pues lamentablemente la situación del coronavirus nos ha hecho todavía retroceder un poquito más, ¿no? Y no puedo, desde mi grupo, estar más de acuerdo con ustedes cuando nos han planteado las iniciativas de mejora en cuanto a esa sensibilización, ¿no?, que esa visibilidad que tenemos que dar. Y un poco relacionado también, pues, con los fantores de riesgo, ¿no? Los fantores de riesgo, pues estamos viendo que estamos relacionados, pues, el envejecimiento, que, bueno, es cuestión de la…, pero, sobre todo, el tabaco, el alcohol. Y también hay un componente hereditario. O sea, que de ahí un poco que igual también la genética, pues, tendría que tener un pilar fundamental, ¿no? No sé qué. Y luego la parte de investigación, pues, por supuesto, de esas líneas de investigación, igual a través del Carlos III o de los propios centros o institutos de investigación, pues, para que identificaran más con arreglo a la casuística y los elevados índices de mortalidad, pues, con arreglo al número de casos, pues, que debemos intentar incrementarlos, ¿no? La atención primaria. ¿Qué decir de la atención primaria cuando el número de recursos, sobre todo de profesionales sanitarios, pues, es muy deficitario? Tenemos una variabilidad por toda la geografía española que, por supuesto, va a redundar a la hora de los resultados de esa prevención inicial, que debemos de trabajar en coordinación, pues, con todos los…, tanto los especialistas, ese equipo multidisciplinar en todos los ámbitos de atención. No sé si, a raíz de todo eso, pues, han trabajado en guías de colaboración con la primaria para esos indicadores. Hay que…, hablaban antes de marcadores, los marcadores, biomarcadores específicos, pues, trabajar en ellos, ¿no? Y, por supuesto, los centros de referencia. No sé si, con respecto a los centros de referencia, buscan algo semejante a lo que son los CSUR, ahora mismo establecidos, o tienen previsto, pues, otro tipo de coordinación a la hora de identificar los centros de referencia. Y, desde luego, uno de los problemas que tenemos es la incorporación de los nuevos medicamentos. No solo pasa en cáncer de páncreas, lamentablemente nos pasa en muchos más procesos asistenciales y que esta es una de las cosas, sobre todo desde mi grupo parlamentario, que no tiene mucho sentido que tratamientos, que busquemos la vida, como muy bien nos han indicado, para que los pacientes puedan disponer de ellos, que estamos hablando de halagar la supervivencia o, incluso, curar, pues, que en España no los tengamos, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los esfuerzos que tenemos que hacer desde todas las vías. Y esto no es una responsabilidad de la comunidad autónoma o del ministerio, porque al final el profesional lo tiene muy bien identificado, pero la accesibilidad al paciente no llega, ¿no? Entonces, darles las gracias por estar en esta comisión y, por supuesto, todo lo que podamos ayudarles a que el cáncer de páncreas, pues, tenga mejores índices, pues, desde luego pueden contar con el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ortega Domínguez. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Y agradecerle, en primer lugar, su asistencia y su exposición concreta y completa, porque creo que ha sido bastante completa. Y, además, importante, ¿no? Es una llamada de atención importante, porque entiendo que, como la mayoría de las enfermedades, bueno, pues, las conocen quienes trabajan en ellas y quienes las sufren, pero la mayoría de la población, pues, muchísimas enfermedades, no conocen los detalles, incluso cómo empiezan y demás, ¿no? Y, seguramente, que si conocieran cómo empiezan, pues, seguramente tendrían otros resultados en un porcentaje quizás más amplio, ¿no? Incluso reduciendo factores de riesgo. Creo que la Organización Mundial de la Salud habla de que se puede reducir el cáncer de páncreas en un porcentaje importante y demás, ¿no? Aquí hay una cuestión que ha sobrevolado en su exposición, corriamente si me equivoco, y que compartimos plenamente, que es la necesidad de recursos. La necesidad de recursos para la investigación científica, principalmente, también, evidentemente, para la atención a los pacientes, ¿no? Y eso es algo que va en línea con nuestro Gobierno. Evidentemente, hemos ampliado los recursos para la sanidad, los presupuestos en áreas del Estado. Es algo que nos cuesta peleas con otras fuerzas políticas. Hemos peleado por fondos europeos. Y está el PERTE para la salud de vanguardia, que será 1.500 millones en tres años, precisamente para avanzar en medicina precisión y terapias avanzadas contra el cáncer. Creo que es importante. Y que hay también investigaciones en curso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o al menos colidera investigaciones, que parece ser, bueno, van encontrando alguna cuestión importante, como pueda ser algún biomarcador para el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, que ahora está en una fase de ampliar al menos a 5.000 muestras, para ver si eso efectivamente es así. Y tenemos ese biomarcador que con un análisis de sangre se pudiera detectar, ¿no? Sería algo, bueno, entiendo espectacular. Pues nuestra parte, esa es la disposición, la de seguir aumentando recursos, algo tan importante como la salud. Si en la salud no tenemos nada, evidentemente, a la sanidad. Y esa será nuestra pelea. Por eso me gusta también hacer pedagogía cuando vienen comparecientes al Congreso y poner de manifiesto la importancia que hay para que el Estado tenga recursos, porque esos recursos son los que se pueden destinar a cuestiones como esta. Entonces, cuando se hablan de determinadas bajadas generalizadas de impuestos, pues eso choca con la necesidad de recursos para cosas tan importantes como esta. Me gusta hacer esa pedagogía, porque cualquiera que conozca los presupuestos generales del Estado sabe que los límites están muy marcados. Por lo tanto, la necesidad de tener más recursos para poder destinarlos a cuestiones fundamentales como esta es algo que me toca hacer en la pedagogía como político. Por lo demás, reiterarle mi agradecimiento y nuestra disposición a cuantos más recursos a la sanidad, mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ha concluido el turno de los portavoces, así que si desean intervenir en este último turno en el que pueden contestar o hacer las apreciaciones que consideren. Bueno, quizás contestando un poquillo a alguna pregunta que nos habéis hecho, bueno, decir que sí, que nosotros, tanto desde la Asociación Española de Gastroenterología como también desde la Asociación Española de Pancreatología, estamos trabajando con primaria, pero lo hacemos de una manera altruista. De hecho, va a salir ahora próximamente un curso para formar a los médicos médicos de primaria, en patología pancreática, donde hay un apartado específico para el cáncer de páncreas. Pero es algo altruista, que lo hacemos porque nosotros queremos y nos implicamos en ello fuera de nuestro trabajo, fuera parte. En referencia a los centros de referencia, los CSUR sabemos que están en marcha, llevan mucho tiempo, pero quizás no es tanto un CSUR, sino que quizás dentro de cada comunidad autónoma haya un centro de referencia. No queremos tan amplio como los CSUR, sino una comunidad autónoma, un centro de referencia, atendiendo un determinado volumen de población, pues bueno, esto es lo que se considera un millón de habitantes de población, pues este es el centro de referencia, de acuerdo, no tanto a los CSUR. Y luego, bueno, pues sí, evidentemente sabemos que los presupuestos están ahí, pero lo he dicho también en mi diapositiva, que nosotros no contamos con una financiación específica para el cáncer de páncreas, sino que tenemos que competir con otras enfermedades, como son el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de cervix, cánceres que son mucho más populares de cara a la visión global que un cáncer de páncreas y realmente el dinero nos llega a lo que nos llega a los investigadores. Entonces, sí, claro, evidentemente se agradece, pero llega a poco. Y no sé si… Solo añadir, el comentario sobre primaria es fundamental, sin que primaria funcione el sistema sanitario colapsará. Esto todos los que trabajamos en los hospitales lo sabemos, porque si primaria no funciona bien, no puede filtrar bien los pacientes, las urgencias de los hospitales colapsarán y los hospitales colapsarán. O sea, reforzar primaria se ha convertido en un elemento crítico para el sistema sanitario español. Este mensaje yo creo que es fundamental. El impacto de la pandemia por COVID ha sido enorme en todos los tipos de cánceres debido al retraso en los diagnósticos. Y, por ejemplo, en un estudio que se hizo dentro del teseno de la EG, vimos cómo los diagnósticos por cáncer de colon todavía hoy estamos un 30% por debajo de los que diagnosticábamos antes de empezar la pandemia. O sea, que realmente el impacto de la pandemia lo estamos sufriendo todavía prácticamente hasta hoy en día. Y en cuanto a los factores de riesgo, hay uno que hay que destacar, porque existe la posibilidad de poder hacer cosas, que es el tabaco. El tabaco y ahí hay un tema que también están trabajando otras asociaciones de pacientes, que es la ampliación de la ley antitabaco. Esto es un objetivo fundamental. El tabaco es un cancerígeno de primer orden, responsable de casi la mitad del total de los cánceres que se diagnostican en España. O sea, es un elemento que es básico. Y el tema de los centros de referencia, como muy bien dice Emma, es básico. Y ahí hay un ejemplo que es Cataluña. En Cataluña, cuando alguien tiene un cáncer de páncreas, solo hay dos hospitales en toda Cataluña que operan cáncer de páncreas. Ninguno más. Entonces, ese es un ejemplo. Podría haber un centro por cada tres millones de habitantes, un centro para cada dos millones y medio. Eso ya a criterio de cada quien. Pero un poco ese mecanismo para mejorar esa idea. Es un poco el concepto. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues si han terminado la comparecencia, darles las gracias a la señora Acero, a la señora Martínez y al señor Reyes. Muchísimas gracias por querer venir aquí al Congreso, a la Comisión de Sanidad, a compartir ese trabajo, esos estudios y, sobre todo, esas inquietudes que existen con los problemas que hay para el futuro de los pacientes de cáncer de páncreas, que, desde luego, seguro que para nosotros ha sido muy interesante. Y las propuestas que nos traen son de mucha ayuda para el trabajo parlamentario que nosotros hacemos, que siempre nuestro interés y nuestra vocación, más allá de que cada uno lo vea desde su punto de vista del grupo parlamentario al que pertenece o en el que está, pero a todos nos une el querer mejorar especialmente la calidad de vida de los pacientes. Eso nos une a todos, sin ninguna duda. Y por eso creemos que este tipo de comparecencias, de trabajo y de reuniones, pues también le damos muchísima importancia. Es abrir las puertas del Congreso a la voz de los profesionales, de los pacientes, de los investigadores, que nos traen propuestas de muchísima calidad. Así que, de verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias y seguro que de aquí saldrán iniciativas que sean al menos algún pasito para mejorar. Y, sobre todo, quedándonos con el testimonio que nos contaba la señora Acero, la vicepresidenta, de lo que ha vivido en primera persona. Que yo creo que esas cosas, al final, cuando le pones cara y el sentimiento a lo que en un momento dado podemos padecer cualquiera de nosotros, pues te llega más en el corazón. Y, bueno, por qué no decirlo y también a comprometerte. Así que, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y nada más. Se acaba nuestra comisión. Hemos cumplido nuestro trabajo, nuestro orden del día. Así que se levanta la sesión. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señorías.